El Secretario de Salud de Chiapas dejó en claro que casos de viruela símica sí han habido en el Estado. Sin embargo, de la nueva variante todavía no hay presencia, por lo que recomiendo estar al pendiente. Informar que en Chiapas hemos tenido viruela símica en el año 2022 del clado 2, no del que actualmente se reporta en el coma. Es algo que debemos de tener claro, no es algo nuevo o que haya que alertarse si hay que ocuparse. Por ello, emitió algunas recomendaciones para poder identificar esta nueva variante de la enfermedad que fue detectada en África. Debemos de estar atentos a la presencia de la enfermedad y obviamente identificar las lesiones en piel. Puede haber fiebre, cefalea, malestar general, el crecimiento de los ganglios o esas bolitas que nos salen en el cuello y hay que identificarla porque pueden estar asociadas a esta enfermedad. La semana pasada en redes sociales se difundió que un niño del municipio de Huixla había fallecido aparentemente por esta enfermedad, lo cual fue descartado aún. Es un paciente de seis años, vamos a reservar la identidad por los derechos y por el cuidado de la información, que fue por varicela. Incluso en la familia hay tres personas más enfermas, pero repito, es por varicela, no por violación. Puntualizó que para esta enfermedad y para otros más, en el aeropuerto y en la frontera, hay filtros para identificar padecimientos. Tenemos a un médico haciendo un filtro en el aeropuerto y sobre todo la notificación en la zona costa y en Tapachula por el tema de la migración. Tenemos ahí una movilidad de migrantes en una frontera muy porosa que nos complica tener el control. Sin embargo, la notificación a todas las áreas de migración, a toda la zona de centros de salud y hospitales de la región Soconosco para poder identificar de manera oportuna. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.